La legislatura de la provincia de Santa Fe está ubicada en la manzana comprendida entre las avenidas General López y Urquiza y las calles 4 de enero y 3 de febrero de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. Anteriormente, en el mismo lugar se encontraba emplazado el edificio de la antigua aduana de Santa Fe, lugar en el que el brigadier Estanilao López mantuvo detenido a José María Paz. Durante los conflictos entre caudillos en la primera mitad del siglo XIX, debido al deterioro del edificio de la aduana, en 1906 se procedió a la demolición y el terreno quedó convertido en la Plaza Coronel Peringles. El 18 de julio de 1909 se sancionó una ley para la construcción del palacio destinado a la legislatura. El 14 de julio de 1914, el gobierno de la provincia recibió oficialmente la obra principal del edificio y comenzaron a licitarse las restantes obras. El 26 de julio de 1914, la legislatura se encontraba totalmente habilitada. Desde esa fecha a la actualidad, la Cámara de Senadores y la de Diputados sesionan en el mismo edificio.